¿Qué pasa familia? Bienvenidos todos en Iker Family un día más con un nuevo vídeo Espero que todos estéis pasando un día estupendo porque yo estoy pasando un día estupendo Con todo esto dicho, vamos al lío, primer unboxing de Hanon Son mis primeras de Adora, a ver qué os parecen, a ver qué tal en mano Son unas zapatillas muy recomendadas por mucha gente Son hechas en Italia, son unas S8000 Estaba buscando unas N9000, pero vi estas S8000 y me gustaron muchísimo Me llamaron mucho la atención, así que vamos a ello Pues aquí están, como podéis ver son unas S8000 Creo que son parte de un pack, Pigskin Pack Estas y unas grises Las dos están en Hanon al 50%, a mí me han costado mitad de precio Y son hechas en Italia Como podéis ver la mayor parte de la PERE es este Pigskin Suede Muy bueno, con diferentes texturas La parte del tabón tenemos piel, el branding también es en piel gris, piel premium Este suede es una pasada familia Es increíble Muy buena calidad Todo el bordado en su punto Todo el bordado está bien Mucha calidad Es una sneaker que me llamó mucho la atención por el color beige del upper Y el suede que tiene diferentes texturas El branding en gris con la suela media en gris Queda muy bien familia También tenemos blanco La suela En la lengüeta tenemos nuestro Diadora Y nuestro Made in Italy Que queda súper bien Nuestro S8000 Estos son los cordones que trae la zapatilla puesta Y son los que le voy a dejar Son los que más me gustan También trae blancos Para mí esta sneaker es fuego Puro fuego La voy a estar usando todo el verano Me gusta mucho el contraste de los colores Gris y beige No puede ser mal Ya sabéis que me gusta saber vuestra opinión Así que déjame en los comentarios Que os parece Diadora Si os gusta esta zapatilla Os gusta la marca en general Que os parece La calidad y tal Ahora vamos a abrir un pequeño paquete De Supreme De la última drop Es una gorra Como podéis ver La caja es pequeña Pues es una gorra De la última drop de Supreme De la colaboración con The North Face Es la light blue Azul clarita Lo siento si se escuchan ruidos de la calle Estoy con la ventana abierta Porque hace mucho calor Aquí podemos ver bordado The North Face Supreme Aquí vemos todo el bordado Stick Tech Vemos que la visera Lo que es esta parte de aquí Es bastante ancha Pero me gusta Me gusta el estilo de la gorra Me gusta el color Diferente Decir que están hechas por The North Face No están hechas por Supreme Etiqueta Y eso es familia Siguiente vamos a abrir Un pequeño paquete Que viene de Madrid De Core de Shop Que os dejé el link en la descripción El otro día A su canal de YouTube Que es uno de los mejores En español En YouTube En cuanto a sneakers Os vuelvo a dejar hoy El link en la descripción Pasaros por su canal Os lo recomiendo Le pedí tres pares de cordones diferentes Vamos a verlos A ver que tal Os dejo el link en la descripción Tanto a su canal Como a su tienda Primero de todo Familia tenemos estos circulares Son rojos y grises Los compré pensando en estas Reebok De Hanun Estas fase 2 A ver que tal Le quedan puestos Los cordones Tienen reflectante 3M Que queda muy bien Porque la lengüeta También tiene reflectante Pues si, si familia Muy contento con el resultado En mi opinión Quedan muy bien Porque la zapatilla Tiene gris Y tiene rojo Y los cordones también Me parece que queda bastante bien Decidme vuestra opinión En los comentarios Como siempre Yo creo que queda bastante bien Los voy a estar usando Sin duda Y vamos a ver Y vamos a ver los siguientes Seguimos con los cortos De 91cm Son blancos y negros Se me ha olvidado decir Que en la punta pone corde Esto los he comprado Para las NMD A ver que tal quedan En la web Ya ponía que para las NMD Seguían siendo un poco largos Pero vamos a ver como quedan Pues aquí vemos familia Como siguen siendo un poco largos Para las NMD Pero quedan muy guapos Son de buena calidad Estos cordones Y están entre 5 y 6 euros y medio Por par También pedí unos infrarred Con negro Que me llamaron mucho la atención También circulares Están muy chulos No sé a qué zapatillas Se los voy a poner De momento Los tendré guardados Pero están muy chulos Y por último familia Tenemos estos verdes Planos Que me ha regalado Muchas gracias compañeros Se agradece mucho Está muy chulo Está muy corde en la punta Pues eso ha sido todo familia Espero que os haya gustado el vídeo Si es así darle al like Para transmitirme todo vuestro apoyo Un saludo a Sneaker Family Peace